Esta es la calle Barranquilla y esta icónica calle ya no es el límite físico entre Lobaina y Prado Centro ahora los murales a lo largo de esta línea de ingreso al nororiente de Medellín están plagados de simbologías, reconocimientos, figuraciones, graffiti de todo tipo y sobre todo de mucha historia, de historia viva de ciudad a lo largo de esta pendiente partida por la línea del Metro Plus hay 3200 metros cuadrados de renovación gracias a la convocatoria de la Agencia para las Alianzas Público-Privadas APP de Medellín que durante dos meses y producto de una quirúrgica labor de curaduría logró que todas las visiones y estilos del arte urbano quedaran plasmados en estos muros Estas figuras, lo que representan, lo que denuncian, lo que muestran y lo que enseñan y estas letras que revelan toda la irreverencia del graffiti son producto de una intervención que no solo permitió la renovación del espacio público sino la conservación de piezas históricas El proceso es el resultado de una sumatoria de esfuerzos de la administración municipal y de actores sociales del sector, tanto del sector geográfico de Prado como del sector cultural del arte urbano Hemos llegado a diferentes sectores por intermedio de nuestros gestores sociales a tratar de proteger previamente las intervenciones que se van a hacer Garantizamos que antes de que nuestros artistas se subieran a los andamios a tratar de llenar el sector de luz y de color se hubiera conversado y se hubiera acordado con los otros actores de los mismos procedimientos para sacar adelante de una manera limpia, tranquila y transparente todo este esfuerzo que está haciendo la administración municipal por embellecer la calle Barranquilla El trabajo de la curaduría definió ciertos temas que colectivos culturales del sector que heridan se quedaran plasmados en estos muros pero también seleccionó lo mejor de cada uno de los estilos del arte urbano en una comunión y simbiosis de colores, formas y volúmenes La curaduría de la que hablaba anteriormente no solo seleccionó los mejores artistas o los más adecuados en cada uno de los muros La curaduría también definió cuáles trabajos de los ya existentes debían permanecer por el valor artístico y por el valor histórico de los artistas que tienen las intervenciones La agencia APP dice que estos 3200 metros cuadrados son la apuesta del indicador de 14000 metros cuadrados que piensa intervenir en los próximos meses en la intervención de la calle Barranquilla estuvieron los y las mejores los mejores del graffiti y los mejores de la figuración y también estuvo Jefa que con este colorido mural quiso plasmar la esencia de lo que fue y sigue siendo esa bohemia loaina aquella que unos miran con desdén y otros con envidia La verdad es que este es un mural más que todo como de la historia del sector y sus alrededores Este sector siempre tiene unas historias muy fuertes pero igual quise como meterle tantos colores que de pronto a la vista de los niños sea algo aceptable ¿Cierto? Habla mucho de la diversidad, de la aceptación, de la libertad que tenemos todas las personas y yo pienso que es algo que desde niños tenemos que empezar a aprender a aceptar bueno es una mujer trans, es una mujer trans o puede ser lo que quieran como la gente lo quiere interpretar Jefa y muchos otros artistas talentosos inmortalizaron varias de esas historias que se han tejido en el sector y que van más allá de aquellas que develan la riqueza arquitectónica y patrimonial o las que decantan o se decantaban en sordidos ambientes algunos de ellos resguardados bajo las sombras de la noche pero ahora fotografiados en grandes formatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!